Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo jugar semifinales en Euro 2024 Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en el juego FC24, seleccionar el modo UEFA Euro 2024 Aquí pasamos una pequeña intro Y aquí tenemos el partido rápido, pulsamos jugar partido rápido Y aquí seleccionamos semifinales Y aquí por ejemplo puedes jugar con tu amigo, pero en mi caso yo quiero jugar con la inteligencia artificial Así que pulsamos aquí y por ejemplo Portugal y Francia Y así vas a jugar semifinal con estos equipos Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!